Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Continuamos con los videos para Ex Pareja Septiembre 2019, en este caso te tocó a vos Cáncer El Tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para este mes Si querés mucha más data te invito a que veas los videos de la lincena anterior, así complementas con esta lectura Y los de tu Sol, Luna y Ascendente también, ¿por qué no? Bien, vamos a sacar un Argano Mayor o Yosen para cada pregunta Luego desplegamos con Rider White y sacamos este mes para todos los signos Consejo del Tarot Egipcio ¿Qué siente? ¿Qué siente? Para este mes Nueva visión ¿Qué piensa? Condicionamientos ¿Qué hará al respecto? Darse cuenta Dejamos acá Como siempre digo, Cáncer conecta con la palabra del Tarot que es para tu vida, con lo que se adecua a tu situación Y lo demás vuelve al universo porque es para otro canceriano o canceriana Bien, ok Bien, una mezcladita más Desplegamos Perfecto Vamos a ver cómo se está por acá ¿Qué siente? ¿Qué siente? Cáncer septiembre 2019 ¿Qué piensa? ¿Qué era al respecto? Bastante positiva la lectura Bien Mientras mezclamos, para sacar el consejo del Tarot Egipcio Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones Así YouTube Te avisa cada vez que subo uno de mis videos O cuando hago los streaming, tarot en vivo No te los pierdas Están súper divertidos Unís a esta familia Familia Supernova Que bueno Realmente somos un montón Cada vez crece más el canal Ya somos más de 8.500 suscriptores Y la verdad que estoy muy orgullosa Muy contenta Bueno Esto claramente es algo que me gusta mucho hacer Y bueno Más me gusta la comunidad que se está creando Que la verdad que la energía es súper positiva Me encanta también Cómo me van comentando Cómo van realizando sus ex Y bueno, eso me pone muy feliz Así que bueno Compartí este video amigos y amigas Para que también tengan su lectura No te olvides de darme tu apoyo con ese like Bien Conseguí tu tarot egipcio Para complementar la lectura La emperatriz Claro que sí Muy bien Comenzamos con tu interpretación cáncer Te tengo que decir que es muy positiva Por las cartas que estuvieron saliendo Esto vamos a poner así Si no se confunde Vamos a ver el tema de los sentimientos Me sale la nueva visión El 4 de bastos Y el caballero de bastos Cuando sale bastos Habla de una acción ¿Sí? Y estamos hablando de los sentimientos Así que es una acción Que su corazón quiere llevar a cabo Bien Nos habla mucho sobre Ese anhelo que tiene esta persona De celebrar con vos De que esté todo bien Porque te extraña Porque realmente En este momento Esta persona está liberando alto con vos Esta persona claramente Tiene muchas ganas De encontrarse De hablar De charlar De pasarla bien Porque la pasaba muy bien con vos ¿Sí? Claramente Entonces bueno Su corazón Tiene el anhelo De que Vuelvan a A A congeniar La nueva visión Es el arcano mayor Del colgado Y cuando sale Con el colgado Habla que Este corazón Realmente Puso una pausa En su momento Para poder ver las cosas Desde otra perspectiva ¿Sí? Porque claramente La perspectiva que tenía O era errónea O había cosas Que no podía comprender ¿Sí? Así que bueno Esta persona Tomó esa decisión Se apartó Empezó a ver las cosas De otra manera Y claramente En este momento Entiende lo que pasó Tiene discernimiento ¿Sí? Sabe que el sacrificio Que tuvo que hacer Al separarse Va a tener sus frutos Y esta situación En pausa Realmente Ayudó Habla mucho Sobre El apego al pasado ¿Sí? Es una persona Que en este momento No está comprometida Con otra persona En pareja ¿Bien? Claramente Tomó su tiempo Para reflexionar Lo tomó Y bueno Su corazón Dijo Bueno Independientemente Del tiempo Que pasó Sigo sintiendo Me sigue Latiendo el corazón Por esta persona Cuando me sale A ver El caballo Bastos Habla de De que esta persona Está preparada Para un reencuentro Acá me habla De una alma gemela De una llama gemela De alguien De alguien Que Quizás Claramente Lo que pasaron Tuvo que ser así Para que ustedes Puedan evolucionar Individualmente Como personas Pero que hay Una chance nueva Entre ustedes Hay algo nuevo Entre ustedes Una nueva visión De la situación Un corazón Muy involucrado Y con ganas De acción Claramente Si En cuanto a los pensamientos Me sale la carta De los condicionamientos Que es el diablo De los arcanos mayores La sota de oro Y el nueve de basto Su mente Está muy arraigada Al pasado Te extraña Muchísimo Tiene mucha pasión Por vos Le gustas muchísimo Le atraes muchísimo Sos su ideal De mujer Sos su ideal O de hombre Me lo dice también El arcano mayor La emperatriz Que habla de eso De Adorar a una persona Mirá la carta Que me sale acá La sota de oro Como mira Como te mira Con adoración Como algo Muy valioso Muy importante Y bueno Su mente Está Dedicada a vos Claramente Cuando nos sale La sota de oro También nos habla mucho De una nueva noticia Una nueva idea Un mensaje Que se quiere dar Esta persona En su mente Está ideando El momento De hablar De aparecer De comunicarte Todo esto Este cambio Esta nueva perspectiva Esta nueva visión Y Porque extraña Mira el pasado Y recuerda Las cosas lindas Lo malo Es como que Bueno Ya está Lo aprendió Ya está Y bueno Recuerda eso Lo bueno Sabe que con mucha disciplina Y dedicación Puede lograr algo nuevo Así que Es una persona Que veo Que está Muy confiada En eso Si Le va a poner Mucho pasión Mucho ingenio Acá se viene Una conquista Super power Acciones a futuro Bueno Todo lo que no salió acá De copas Que son sentimientos Me salieron Las acciones a futuro Me sale la carta De darse cuenta Que es cuando Una persona Le hace el Click Ese Y Le cae la ficha Y se da cuenta De que bueno Quiere Ir hacia Hacia vos Que quiere tener Un futuro Con vos Que se saca El velo De los ojos Y se da cuenta Que quiere ir adelante Es el arcano Mayor del carro Y Cuando sale el carro Es cuando tomamos Una decisión Y nos vamos Para adelante Con esa decisión Si Esta persona Quiere agarrar Las riendas De la situación De su vida Con inteligencia Quiere dirigirse Al futuro Pero al lado tuyo Quiere dar Una nueva oportunidad Lo vemos Con las cartas Que salieron Dos de copas Y seis de copas Puro amor Puro sentimiento Esta persona Quiere brindarte Independientemente De que todavía No sepa Si esto es recíproco Quiere Entregarte La copa De sus sentimientos A vos La tiene ahí Preparada Llena de vida De florcitas Acá Se da una nueva relación Cáncer Yo te tengo que decir Acá se ve Algo nuevo Contra ustedes Acá se ve Al recorrer So de un ex Se ve Alguien poniéndole La mejor Para que esto Se dé Alguien que se da Cuenta Lo que perdió Y quiere recuperarlo Acá hay una unión Sentimental Emocional Física Pasional Es un regreso Esta lectura Yo estoy Emocionadísima Por tu lectura Cáncer Te digo Me están saliendo Lecturas Súper positivas Así que Por favor Déjenme en los comentarios Si esto pasa Que situaciones están pasando Me encanta leer Lo que escriben Conecto con todas Con todos Mientras que sea Con respeto Déjenme su comentario En cuanto a esa lectura Y a salirme La sacerdotisa De arcano mayor Egipcio Más aún Te digo Que acá Se va a dar Una reconciliación Porque ustedes Se van a volver A conocer Porque acá Se va a enfocar Con la creatividad La nueva relación Si Acá se ve Algo nuevo Pero súper Súper divertido Muy pasional Donde Van a poder Realmente Lograr Hacer algo nuevo Pero mucho mejor Si Con otra base Más sólida Donde hay Las cosas que Molestaban en el pasado Fueron No molestan más Acá se evolucionó Así que Si hay amor Hay todo Y acá lo hay Cáncer Hermosa lectura Estoy re emocionada Me alegro mucho Dame ese apoyo Con ese like Compartir Amigos y amigas Que tengan este signo O que sepas Que los ex Son de este signo O bueno Tengan ascendente Espero que hayas Conectado conmigo Hacérmelo saber En los comentarios Te mando un beso enorme Cáncer Muy contenta estoy Con esta lectura Nos vemos en el próximo video Para expareja Y el streaming en vivo Y no se olviden De activar la campanita Si Youtube Les avisa Cuando estoy online Beso grande Que tengan un excelente día Cáncer Me alegro muchísimo Por vos Hasta luego De activar la campanita